Voy a, no sé si cambiar un poco de tercio en relación con lo que vienen discutiendo, voy a mostrarles, digamos, que parte de lo que yo hago en mi vida en Colombia es defender entidades públicas y a veces demandarlas. Y entonces uno entiende y uno encuentra, digamos, alguna, digamos, paralelo, similitud en el ejercicio que se hace en lo que Colombia, la entidad que se llama la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Yo trabajo, llevo siete años asesorando esa entidad en algunos temas de relativa complejidad y de alguna manera lo que quise es presentar, no solamente del punto de vista académico, sino también de la experiencia, que es salirse un poco de la tradicional defensa patrimonial de los intereses del Estado, del tema de los recursos públicos y de ese, llamaríamos de pronto, frenesí del control que a veces lo que hace es enrarecerlo, dificultarlo y pues que justamente ante tantas instancias de control se genere, más bien lo contrario, un descontrol y una ausencia de control. Entonces simplemente son tres ideas que quiero transmitirles en este momento. La primera es algo que uno diría que es positivo, pero finalmente termina generando un mayor descontrol, que es el tema de cómo hemos enfrentado en Colombia la lucha contra la corrupción, que sé que es un problema además no solamente colombiano, sino efectivamente transnacional y cómo de alguna manera casi que nos pasamos de la raya. No tanto en ese propósito que es absolutamente loable y que uno pensaría que habilita y justifica todos los medios posibles, sino realmente justamente en aquellos casos donde desnaturaliza las instituciones. El segundo es un caso que yo creo que es como le llamamos, o sea, diríamos en Colombia, en Colombia hay un conjunto de discos que se llaman los 14 cañonazos. Cada diciembre hay, bueno, ese es uno de mis 14 cañonazos, así el best of, o sea, realmente ahí está en mis canciones y bueno, para los jóvenes de hoy en día, This is Julián Pimiento, el de Spotify, ese. Y algunos enfoques que hemos aprendido en el ejercicio de justamente la defensa de las entidades que tiene que ver con el enfocar no solamente la defensa judicial de las entidades bajo una perspectiva de caso a caso, sino de litigio estratégico. Y de cómo se puede aprender mucho de justamente ese enfoque de acciones casi que quirúrgicas, jurídicas, judiciales quirúrgicas, que con un de pronto menor gasto generan el mayor impacto posible para casos que son a veces en serie. Entonces, la idea es como mostrarles esos tres ejemplos. Entonces, de nuevo, en el primero probablemente se van a poner tristes, en los demás yo espero que se pongan más contentos. Creo que esto es para allá. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho en Colombia? Ustedes saben que tenemos dos, pues el problema de la corrupción es para todos, nosotros tenemos un pequeño problema de narcotráfico también, y eso ha generado, digamos, una ampliación de muchos escenarios. El caso más evidente es el tema de extinción de dominio, que ustedes saben que Colombia va a la vanguardia de ese problema, pero que de todas maneras ha generado muchas dificultades a la hora de, digamos, de ser gestionado, de que produzca los efectos que se quiere que produzcan, bajo además unas acciones que son complejas de entender. En el caso de la corrupción, nosotros no hemos sido ajenos a algo que también es, pues, de toda América Latina. El tema, y solamente traigo este aquí de Odebrecht, que es el que creo que a todos movió de alguna manera para buscar, digamos, como paradigma o como caso paradigmático, hito en materia de corrupción. En Colombia tenemos muchísimos más, y dentro de esos está, por ejemplo, el tema de actos de corrupción extremadamente graves en tema de los planes de alimentación escolar, en los cuales básicamente los niños de edades más tempranas estaban comiendo, se les estaban entregando comida podrida, y toda esa plata se la robaron. Y lo mismo recientemente un caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, esa es una unidad, ya que estamos hablando de temas de contratación, que tiene un régimen especial de contratación, ¿por qué? Pues porque justamente resuelve problemas de riesgos, de desastres, desastres naturales, y básicamente se robaron toda la plata. Digamos, ya hoy hay unos principios de oportunidad en la Fiscalía, ya dijeron, sí, efectivamente nos robamos toda la plata, y dentro de esa lógica, normalmente lo que sucede en esos escenarios es que el funcionario dice, me robé, no sé, 100 millones de dólares, aquí tiene un millón de dólares y quedamos a pases. Y, digamos, un poco por el tema de que lo que queremos es que haya mayor cantidad de implicados posibles, aceptamos ese acuerdo. Justamente para condenar más gente, más que recoger o recuperar la plata. Entonces se generó una pregunta, y esa pregunta se generó con el caso Odebrecht, y es, ¿cómo hacemos para recuperar los recursos? ¿Cómo hacemos para perseguir esos recursos? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué herramientas tiene el Estado para perseguir los recursos que, digamos, un soborno, o los que se roba directamente el funcionario? Entonces, pues, claro, tenemos, creo que ustedes, la misma, la acción de responsabilidad, digamos, que es una, nosotros le llamamos la de lo que hace la Contraloría, que es la responsabilidad fiscal. Hay unas acciones, las típicas acciones de regreso de repetición contra funcionarios públicos, y nosotros fuimos un poquitico más lejos. Ya les voy a contar por qué. Entonces, simplemente, esto es para que lo tengan ahí como en la mano, a la mano, tres cosas nuevas que han pasado. La corrupción ya no es solamente nacional, es transnacional. Eso sí nos lo enseñó Debrecht. Lo sabíamos, pero no era de una manera tan evidentemente transnacional. Y lo que es cierto es que cada vez pareciera que las herramientas que tenemos son menos útiles para resolver el problema del flagelo de la corrupción. Entonces, ¿qué hicimos en Colombia? Una de la cual yo soy particularmente orgulloso, que es anterior a estos problemas, es la acción popular. En Colombia, por alguna razón, lo he intentado buscar en muchos países, y cada vez que lo cuento, no sé si ustedes la conocen, es difícil explicar o transmitir lo importante que ha sido, y lo difícil que ha sido gestionarla. En Colombia, cualquier persona, ni siquiera tiene que ser nacional colombiano, no es una acción desistible, cualquier persona puede iniciar una acción, que se llama acción popular, por eso cualquier persona puede hacerla, intentarla, iniciarla, y lo que busca es proteger los derechos colectivos, no las class actions, esas también existen, se llaman acciones de grupo. Estos son derechos que tienen que ver, por ejemplo, con el patrimonio público, con el goce de los bienes de su público, con el medio ambiente, con la moralidad administrativa, y, en general, patrimonio cultural, patrimonio público, de una manera muy amplia. Entonces, ¿qué se hizo? A través del principio de moralidad administrativa y patrimonio público, el propio Estado demandó, en ese caso fue la Procuraduría, que en Colombia tiene más un órgano de control, demandó a los funcionarios, y demandó a las entidades que habían cometido los actos de corrupción, con el propósito de que el juez, en el marco de los contratos que se otorgaron, con ocasión de la corrupción generada por Odebrecht, anulara esos contratos. El problema es que en Colombia el juez no puede anular, ese juez popular de 2011 no puede anular esos contratos, pero puede tomar todas las decisiones necesarias para que se proteja el derecho colectivo. Hasta ahí, digamos que vamos bien, se inició, al principio fue interesante porque se alcanzó a condenar por el acto de corrupción. No condenar, es decir, hay una condena, sino a ordenar el pago, se cuantificó el impacto social que generó el acto de corrupción, y esa era parte de la condena que se había generado, el Consejo de Estado anuló esa sentencia, y básicamente le dijo al tribunal que no fuera loco, cómo se le ocurría hacer algo así, que si iba a condenar tenía que condenar con pruebas de un daño concreto que se generaba. Pero es una pregunta válida, ¿qué efecto tiene un acto de corrupción? ¿Qué efecto tiene en el Estado un acto de corrupción? Estamos hablando de, algo así como una especie de daño reputacional, ¿qué significa que el Estado no sea eficiente en materia de contratación pública? ¿Qué significa para los inversionistas extranjeros que saben que el, que probablemente se imaginan que la única forma de acceder a un contrato es a través de un acto de corrupción? Eso, uno, vale algo, y dos, se puede cuantificar. ¿Cómo hacemos para hacer una acción en esa línea que no sea solamente la reparación, pedir perdón? Bueno, siguiente problema, puedo obligar a un particular a pedirle perdón al Estado, pero ya llegamos allá. Otra interesante es, el Estado no solamente puede perseguir, digamos, o puede actuar como Estado, sino que además puede iniciar acciones de reparación contra particulares. Si un particular le causa un daño, el Estado demanda, presenta una demanda contra ese particular buscando reparación. Hasta ahí no parece nada raro, uno diría, bueno, entonces vino el contratista, en fin, el acto de corrupción, demando al contratista para que me vuelvan las utilidades que generó ese acto de corrupción. Pero fuimos más lejos. Y entonces, nos inventamos esto. Ley 21.95 de 2022, artículo 59, y entonces resulta que no solamente vamos a demandar a, pues, por el derecho colectivo cualquier persona, no solamente vamos a demandar a particulares, sino que además, por fuera del cauce de los controles normales de los funcionarios públicos, vamos a también iniciar una acción en reparación civil contra el funcionario. Y lo interesante, que, pues digo, interesante porque yo creo que esto no sirve para nada, pero interesante, desde el punto de vista académico, es lo siguiente. Miren lo que dice, no solamente dice, actos de corrupción que lesionen los intereses individuales del Estado por daño al patrimonio público. Y uno pensaría que los del Estado son los intereses generales, pero no. Parece que, según el legislador colombiano, hay unos intereses individuales. Entonces, la entidad lesionada presenta la demanda o la agencia de defensa jurídica del Estado y lo, digamos, lo interesante es el tercer inciso. El daño al patrimonio puede ser resarcido a través de medidas de reparación pecuniaria y no pecuniarias, reparación integral, pedir perdón, disculpas públicas, conocimiento de la sentencia, pero también el juez debe tener en cuenta, para la tasación de los perjuicios, el impacto en la sociedad, el impacto en la sociedad del acto de corrupción. Y es un poco la cuadratura del círculo. ¿Cómo cuantificamos ese impacto? ¿Qué? Y va al siguiente problema. ¿Es un daño punitivo? Porque en Colombia, y creo que es un poco el mismo sistema que tenemos, pues que ustedes tienen aquí en Ecuador, pues normalmente la reparación repara qué? El daño. Y nada más que el daño. Y solo el daño, diría mi maestro Juan Carlos Henao. Nada más. Sin embargo, aquí lo que queremos, no solamente es que se cuantifique ese daño que se pudo haber generado, por ejemplo, piensen ustedes, un acto de corrupción, genera una demanda por parte de otro contratista, de la persona que no quedó, esa persona se condena al Estado por esa razón, y se le demanda al funcionario, págueme, eso que me tocó a mí pagar, la utilidad esperada del contratista que no ganó. Uno diría. Pero, ¿cómo cuantificamos el impacto en la sociedad del acto de corrupción? Y ahí viene la otra, de nuevo, fuimos todavía un poquitico más lejos, corrimos un poquito más de cerca, y miren lo que puede hacer el juez. Si el juez, ya sea en el marco de una acción popular, o en el marco de esta acción de reparación directa, encuentra que hubo un acto de corrupción, le puede poner una multa al funcionario. ¿Cómo un juez de la República puede poner de cualquier República una multa, que no sea en el marco de una actividad, violación de la lealtad procesal, o algo que tiene que ver con el proceso? Es inexplicable, y la multa no es pequeña, son más o menos 300, 400 mil dólares. Pero es una multa. Es decir, esa va a un fondo especial para reparar a las víctimas de los actos de corrupción, que probablemente son algunos funcionarios también corruptos. Pero bueno, es otro problema, no vamos a entrar allá, no quiero entrar en ese detalle, pero lo cierto es que fíjense que lo que termina generando estas multas simplemente es mayores, por decirlo de alguna manera, recursos para educar en materia de corrupción, para mejorar las prácticas, y claramente Colombia también ha tendido hacia mecanismos menos formales, por ejemplo, compliance, mecanismos estilo OCDE, de gestión de los contratos públicos, y como pasa acá, pues un gran sistema, o al menos un interesante sistema de transparencia de la contratación pública a través de mecanismos más digitales, diríamos. Pero fíjense lo interesante, claro, bajo la lógica de la lucha anticorrupción, que ha hecho, todas esas son funciones que se han atribuido a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, lo que sería, o la entidad que cumple en Colombia, las funciones de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano. Claro, este todavía no se ha iniciado, todavía no tenemos la primera condena, se hizo, yo, digamos, en su momento participé un poco en las discusiones sobre este tema, y realmente el modelo era, ¿cómo recuperar directamente al funcionario que había escondido la plata en algún lado y que el tema de la responsabilidad fiscal finalmente no se iba a dar por el estándar probatorio, el tema de la responsabilidad penal tampoco por la presunción de inocencia, ¿cómo se podía acudir a un mecanismo que fuera estrictamente patrimonial? Y eso me hace recordar un poco la lógica de la extinción de dominio, que no requiere responsabilidad penal, que es autónoma y que es diferente de otro tipo de procesos que sí requiere un estándar probatorio mucho mayor. Entonces, ¿es triste por qué? Les dije, les dije que la primera iba a ser triste, porque es algo interesante, fuimos demasiado lejos, nunca se va a aplicar, pero hay un buen propósito detrás, que es la lucha contra la corrupción. La pregunta es, ¿qué tanto podemos hacer y qué tan razonable deben ser las herramientas para no generar una multiplicación y concurrencia y contradicción de mecanismos de control? Estamos, sin duda, y quiero dejarles esa idea, en un escenario de frenesí del control. No de proliferación de controles, sino de frenesí del control. Parece que el control nos interesa más hacer control que controlar realmente. Esa es la primera idea. La segunda, como les digo, es el cañonazo bailable. Y es, ¿qué quiere decir interés litigioso del Estado? Esa fue una pregunta que nos hicimos con ocasión de este caso. No sé si ustedes han tenido la suerte, y lo digo por suerte, no por ser colombianos, sino porque creo que es una de las ciudades más lindas del mundo ir a Cartagena. En Cartagena de Indias, este es el castillo de San Felipe, a 180 metros del castillo, no es la mejor foto de esa idea, pero 180 metros del castillo, en lo que sería la zona de influencia del castillo, construyeron, otorgaron licencia de construcción y empezaron a construir cinco torres de 31 pisos. Entonces, me imagino que han visto, si se han tenido la oportunidad de ver Cartagena, hay una parte muy densamente edificada, pero la parte del castillo está protegida. ¿Por qué? Porque patrimonio cultural de la humanidad, una de las primeras ciudades en el mundo a ser declarada patrimonio cultural de la humanidad. Un buen día de un funcionario caminando por el castillo y vio esto. solamente son 20 pisos de la primera torre, de cinco torres que se van a otorgar. Digamos que se van a construir con licencia de construcción. ¿Qué hacemos? UNESCO dice que si ese edificio se construye, Colombia pierde el estatus de patrimonio cultural de la humanidad. Cartagena, Colombia además hay un sistema muy particular de licenciamiento urbanístico, son particulares que están en libre competencia los que hacen el licenciamiento urbanístico que va en segunda instancia a las secretarías de planeación municipales. Ministerio de Cultura, primera pregunta, ¿puede actuar y ordenar que se tumbe ese edificio? Es difícil que las entidades nacionales actúen en el territorio de los municipios, no es tan sencillo. Cartagena otorgó la licencia, ¿qué hace? ¿La expropia? ¿Cuánto cuesta la expropiación de ese edificio? Entonces, Cartagena debe demandar, Ministerio debe mandar a Cartagena, Cartagena ¿qué va a hacer con la licencia de construcción? Es un caso interesante porque hoy el edificio ya está, creo que voy para atrás, este edificio ya está casi completamente demolido. Y les cuento un poco la historia. La historia es que parece que hubo un abuso del derecho del constructor y un abuso del derecho es que ese edificio es vivienda de interés social. Tiene el I-Puerto pero es vivienda de interés social. Digamos que es vivienda de interés social probablemente del B&B pero claro, pero el punto es que las normas lo permitían. Lo que pasa es que la forma de interpretar las normas de los ciudadanos en ese caso fueron los que llevaron a la promoción de ese edificio a que se hiciera de esa manera. En este sentido el plan de ordenamiento territorial solamente permitía cuatro y seis pisos y se permitieron por una norma de vivienda de interés social treinta y dos pisos. Eso hubiera cambiado por completo la visual de Cartagena y eso efectivamente hubiera hecho que Cartagena hubiera perdido el estatus de patrimonio cultural de la humanidad. ¿Eso es un interés litigioso del Estado? ¿Eso es un interés patrimonial del Estado? ¿Eso justifica la intervención de una entidad como la Agencia Nacional en el caso colombiano la Agencia Nacional de Defensa de Uruguay que el Estado o en el caso peruano de la Procuraduría? La respuesta fue sí sin duda y tenemos otro caso que es de alguna manera similar ya les cuento más sobre este y sobre lo que enseñó en el marco de la agencia lo que nos ha enseñado este caso y es el Galeón San José donde no solamente está de los mismos problemas sino además de un arbitraje de inversiones en este momento de algo que ocurrió en 1982 frente a lo que Colombia considera que es su patrimonio arqueológico entonces ¿qué nos enseñó este caso? este caso nos enseñó varias cosas la primera que no es tan fácil entender digamos hay una primera dinámica que parece digamos que parece a primera vista contradictoria y es que no hay un interés general hay muchos intereses generales los intereses generales y es algo que pasaba cuando yo era niño básicamente cuando uno quería entrar a las atracciones siempre había un letrero antes de la atracción decía cada niño con su boleta todo niño paga el Estado funciona algo así funciona más o menos similar cada entidad pública cada órgano del Estado tiene un interés general que debe cumplir que cumple a través de sus competencias no necesariamente a través de la personalidad jurídica sino a través de sus competencias lo que hace en este caso es que uno se digamos puede evidenciar que esas competencias esos intereses generales se contraponen en muchas ocasiones caso típico minería medio ambiente pero no solamente hay muchos más en los cuales el Estado tiene que o digamos a través de determinados arbitrajes por ejemplo el mecanismo de la ponderación puede resolver el problema de esos conflictos entre intereses generales aquí ¿cuál era el problema? en Cartagena dentro de Cartagena hay un bien que es patrimonio cultural de la humanidad ¿qué deberes tiene Cartagena? ¿qué deberes tiene en el Ministerio de Cultura? y ambos habían sido ineficientes en el cumplimiento de sus deberes claro inicialmente cuando empezó el problema ¿qué pasó? empezaron a como hacen todas las entidades pues echarse un poco la pelota decir no, no es no es problema mío no fuiste tú no fuiste tú no fuiste tú no cuelga primero no entonces lo que se hizo fue identificar los mecanismos de generar una defensa articulada de los intereses del Estado no solamente a partir de la lógica de intereses patrimoniales sino de qué significaba esto para el Estado colombiano no solamente para Cartagena no solamente para el departamento sino para Colombia frente al mundo Cartagena tiene la particularidad de simplemente les cuento un chisme en los años 80 y 90 cuando no se pudiera Colombia porque era muy peligroso todavía es un poquito pero ya la gente va más la publicidad de Cartagena no decía que estaba en Colombia decía que estaba en el Caribe para que la gente fuera y la gente iba porque si decía que estaba en Colombia la gente no iba Cartagena realmente es la ciudad internacional más importante de Colombia ¿cómo hacemos para defender algo que está en el territorio de una ciudad a través de la defensa de los intereses litigiosos del Estado? entonces se estructuró una línea de defensa donde se alinearon ambos intereses tanto Cartagena como Ministerio de Cultura como la nación colombiana tenía el mismo interés en proteger el patrimonio cultural era un poco extraño ¿por qué? porque quien presentó la demanda fue el Ministerio de Cultura ¿contra quién? contra el municipio contra el distrito de Cartagena pero en el proceso lo que logramos fue que tanto Cartagena como la nación se enfrentaran ¿a quién? al contratista al constructor no contratista al constructor del edificio que era quien realmente había utilizado el ordenamiento jurídico de tal manera que generó una licencia de construcción que realmente no hubiera existido ese caso tiene 14 procesos vigentes hay de todo realmente si uno quiere aprender el contencioso de Colombia unas dos horitas de ese caso y entiende por qué hay acción popular del Ministerio de Cultura nulidad simple contra la licencia de construcción además hay unas acciones policivas que ordenaron la demolición del edificio y hay un contencioso contra esas medidas policivas de demolición pero además el Estado colombiano demandó a el constructor diciendo usted abusó de su derecho de propiedad y eso nos generó unos gastos a nosotros págueme esos gastos no solamente págueme la demolición del edificio que son como 3 o 4 millones de dólares porque además el edificio está rodeado de casas entonces no puede haber implosión entonces está tumbándose piso a piso y es cada mes el alcalde de Cartagena que fue una parte de una de sus promesas saca el video mostrando en qué piso hay bueno en fin hay todo pero lo interesante es que genera otra discusión por ejemplo cuál es el valor de las recomendaciones de UNESCO porque apenas empezó el edificio UNESCO dijo le recomiendo que tumbe el edificio luego le recomiendo fuertemente que tumbe el edificio no lo ha tumbado le recomiendo más fuertemente claro el problema para Colombia y lo que argumentaba el constructor era pero Colombia no tiene patrimonio en peligro todavía no está en la lista lo que decía el Estado colombiano si yo estoy en la lista ya perdí ya eso implica que Colombia no protegió su patrimonio qué significa a nivel internacional qué significaría para ustedes los ecuatorianos que saliera un día la noticia que por la construcción de este edificio Colombia perdió el carácter Cartagena ya no es patrimonio cultural de la humanidad cuánto vale eso puede valer mucho o puede valer nada no sabemos y toca estructurar una demanda la demanda en este momento está en curso está admitida en el contencioso y estamos esperando a ver cómo cuantificar ese daño de qué manera se puede cuantificar ese daño reputacional del Estado entonces fíjense que estamos cada vez yendo más hacia esa línea ya sea por actos de corrupción por ineficiencias podría alegar el constructor pero pues yo tengo mi licencia de construcción si usted no hizo su trabajo pues problema suyo pero por qué me va a cobrar a mí por eso hay una discusión muy grande sobre hasta dónde llegan esos intereses litigiosos del Estado interesante en todo caso que aquí no estamos en solamente escenario y creo que ese ha sido el ejercicio que se ha hecho desde al menos en el caso colombiano y es entender el contencioso o los intereses de litigiosos del Estado no solamente como un aspecto defensivo es decir no es solamente defenderse de demandas que interpongan los particulares en muchas ocasiones también implica presentar demandas de qué manera y esto sé que es parte de las competencias que existen de qué manera es importante o puede y si el contencioso lo permite el Estado mismo puede demandar a particulares puede demandar a sus propios funcionarios o puede demandar a empresas de qué manera se puede estructurar esa demanda porque claro digamos nos queda más fácil por el tema disciplinario por el tema del control fiscal pero es mucho más difícil cuando entramos en el escenario de la responsabilidad civil extracontractual en buena parte porque muchas veces la principal el origen de muchos de estos años es una actuación de un funcionario público seguramente de otra administración pasada que celebró un contrato inadecuado que celebró un contrato indebido entonces pues fíjense que hay una digamos experiencia interesante tercera idea tercera idea qué se ha hecho digamos que también cuál ha sido el enfoque y creo que en ese sentido ha sido muy importante muy interesante el ejercicio que se ha hecho de unificación no solamente de conceptos frente a lo que puede uno hacer el Estado sino realmente unificación de formas y mecanismos de defender los intereses litigiosos del Estado la tecnificación de esa defensa lo que pasaba y cuando yo estaba del otro lado como probablemente escucharon yo fui magistrado auxiliar de Consejo de Estado cinco años yo resolvía principalmente casos de responsabilidad civil y había casos dramáticos por ejemplo descuento dos muy brevemente uno en el que la defensa de la policía pues de la autoridad encargada de las cárceles argumentaba que no podía producirse el daño moral por la pérdida por la muerte de un preso en un motín en la cárcel porque pues las madres no lloraban los hijos delincuentes estaba escrito esa fue la defensa literal esa fue la defensa del delante no dice pero por favor y claro pues entonces luego vienen que viene ahí pues la sentencia con actos de no repetición con publicidad con cursos para los defensores que digan mire usted no se puede defender de esa manera y digamos que ese está ligado también a otro caso que si es un poco no un poco extraordinariamente más dramático donde en un caso de de agresión sexual pues la la digamos que la respuesta fue echar la culpa a la víctima o si la defensa fue la culpa exclusiva de la víctima y fue un caso dramático que finalmente estamos seguros que terminaría si no se conciliaba así el estado no tuviera responsabilidad terminaría casi que generando una sentencia de esas estructurales en contra del estado colombiano entonces finalmente lo que se ha hecho es una ejercicio muy fuerte no solamente de prevenir la configuración del daño antijurídico sino también de enseñarle a las a las distintas entidades cómo defenderse cómo actuar para generar una mejor defensa judicial y eso va en la línea del litigio estratégico que es lo que digamos ha digamos enfocado el ejercicio de buena parte de esas competencias es identificar los casos que se replican muchas veces no solamente los casos más costosos que eso siempre es muy importante hay un contexto colombiano que de pronto no es tan visible y es que Colombia es de los países del mundo donde más hay responsabilidad del estado nosotros tenemos una mezcla un poco que es un cóctel explosivo y es que tenemos un sistema donde se reconoce el daño antijurídico constitucionalmente pero bajo el modelo de construcción jurisprudencial francés lo que hace que tenemos falla al servicio daño especial riesgo excepcional pero es el juez el que decide por eso el consejo de estado es una figura tan importante en Colombia entonces al estado se le condena por todo estamos hablando de miles de millones de dólares cada año es una buena porción del presupuesto tenemos acción de grupo tenemos acción popular en Colombia ustedes se preguntarían por qué el estado funciona a pesar del problema de corrupción a pesar del problema de narcotráfico no hemos tenido dictaduras largas la constitución es relativamente estable y en buena parte mi interpretación de eso es porque el juez es muy respetado nadie quiere los jueces en realidad todo el mundo dice todos los jueces son corruptos y eso a uno le pasa si uno pierde es culpa del juez si uno gana es culpa que el caso estuvo muy bien llevado eso pasa mucho pero en Colombia el juez es una figura particularmente respetada es algo muy particular entonces de alguna manera es el juez el que tramita todos los problemas del estado de derecho todos absolutamente todos por eso tenemos acción popular por eso tenemos acción de tutela por eso la acción de tutela genera obligaciones estructurales para los funcionarios y ya voy a entrar a ese punto entonces cuál finalmente fue el rol o el enfoque de la agencia de defensa que se utilizó en su momento digamos que habría varios modelos no hablar de los modelos de defensa judicial sino más del enfoque que uno puede tener en estos casos podemos estar en presencia de una oficina de abogados y considerarlo como una oficina de abogados un pool de abogados muy bueno que está especializado en defender intereses del estado litigiosos y que eso implica creo yo y en eso también estoy absolutamente de acuerdo con el discurso inicial la apertura de las conferencias la ponencia inicial y es que la mejor forma de defender al estado es proteger los derechos fundamentales de las personas garantizar que no haya arbitrariedad ¿por qué? porque el estado no es un tema de recuperarle recursos es garantizar la estabilidad del contratista es que haya reglas transparentes en materia de contratación eso es defender los intereses del estado si los derechos son respetados el estado está bien defendido ¿por qué? pues porque luego va a llevar el juez y el juez va a considerar que esa actuación fue razonable proporcionada que el contratista que demanda al estado obtiene una reparación correspondiente que ni siquiera tendría que acudir allá porque las reglas son claras y previsibles esa es la mejor defensa del estado eso digamos que creo que sea claro pero también que hicimos que mucha jurisprudencia que había llegado probablemente sin sin una lógica de sistema se enfocara bajo una lógica de sistema entonces enfrentar casos donde el mayor impacto posible se pudiera generar con una sola sentencia si logramos ganar ese caso se generaba un precedente que iba a generar un efecto dominó problemas de caducidad por ejemplo entonces ¿cuándo se debe empezar a contar el término de demandas contra el estado? se ganaron un par de casos donde era evidente que no eran 20 años no eran 30 años eran 2 años y que esos 2 años ¿desde cuándo se iban a contar? generó jurisprudencia y eso redujo digamos casi que inmediatamente la cantidad de condenas contra el estado casos contractuales pasaba mucho la figura por ejemplo de la acción reenverso funcionarios no sé si a ustedes les pasa o digamos qué tanto pasa aquí en Ecuador los primeros como 20 días del año nadie tiene contrato pero la gente tiene que ir a ponerse la camiseta o no porque si no pues venga comprometase con el equipo la gente demandaba porque muchas veces no los contrataban y eso se llama nosotros llamamos hecho cumplido el problema es que ahí no hay contrato estatal entonces qué mecanismos se podían hacer para que el estado no contratara de esa manera para que el estado no acudiera a eso y los contratistas inescrupulosos no se llenaran los bolsillos con las arcas del estado principalmente no ejecutando contratos principalmente haciendo prestaciones paralelas sin soporte contractual pues se generó justamente se intervino de tal manera que se generara una jurisprudencia que generara digamos que tuviera por efecto que no se reconocieran esos pagos para que todo contratista toda persona que ejecutara ese tipo de prestaciones y soporte contractual supiera que le estaba realizando un regalo al estado razonable o no pero finalmente era una forma ahí sí de defender los intereses patrimoniales del estado y como les digo el propósito la idea era no generar acciones o intervenciones por intervenir por número que también sino realmente más con un propósito concreto de generar un efecto un cambio de la jurisprudencia evidentemente pues no siempre se logra hay casos muy complejos también ese tipo de estrategias están muy son muy susceptibles a los cambios de gobierno ha pasado por ejemplo que los demandantes de hace dos años hoy son los ministros entonces pues también lo pone a uno en un aprieto pues cuando uno presenta el memorial y luego le dicen no mire ya no no ya estamos más de acuerdo con lo que con la demanda entonces evidentemente genera unas discusiones en torno a porque muchas veces esto se alinea con algunos intereses que están en planes de gobierno no digo ya políticos pero sino con determinada forma o determinada visión de la acción del estado entonces lo difícil de esta línea de acción consiste justamente en cómo gestionamos esos intereses por ejemplo el gobierno anterior digamos hubo en materia de proceso social hubo uso de la fuerza y este gobierno buena parte de su plataforma política es no ese uso de la fuerza fue absolutamente ilegal e ilegítimo qué significaba eso para la defensa judicial sobre todo porque utilizaron las armas no letales contra los ojos de los manifestantes entonces hay muchas demandas por lesiones personales de la policía cómo defendemos eso si hay un cambio digamos importante en la visión de la defensa judicial y en la responsabilidad del estado en ese espacio también pasa y esto es muy importante también a nivel internacional digamos que lo que se ha evidenciado y creo que es algo positivo también en esta línea de defensa de intereses litigiosos del estado es la transformación en arbitraje de inversiones que también asume en Colombia la agencia nacional de defensa jurídica del estado de pasar de un esquema de estricta pongámosle no seguridad jurídica sino confianza de la inversionista a el análisis también en términos de razonabilidad por vía ambiental y de patrimonio cultural ya Colombia ha ganado algunos tribunales de arbitramento argumentando la razonabilidad de las limitaciones ambientales al ejercicio de inversiones en materia de minería y eran arbitrajes muy grandes que de alguna manera se implican una transformación una transición a un esquema probablemente más justo en arbitraje de inversiones yo tuve en mi vida pasada cuando estaba en París trabajé en arbitraje de inversiones y es un sistema que igual está evolucionando y yo creo que hoy por ejemplo ya podemos decir con algo de certeza que cualquier inversionista debe ser sensible al medio ambiente y eso ha sido ejercicio no de grandes firmas de abogados sino realmente ejercicio de personas como ustedes que sepan que defienden los intereses que de alguna manera buscan que la actuación del Estado sea lo más razonable posible para equilibrar los intereses que están en juego entonces fíjense que no es solamente un tema de impacto a nivel nacional sino también de impacto a nivel internacional ¿cómo se liga eso con la seguridad jurídica y con las acciones constitucionales? digamos que hay un ejercicio de todas las partes para volver a citar a mi maestro bien recordado el cambio de jurisprudencia empieza con el abogado es ahí digamos los grandes cambios no son del juez empiezan con un abogado que sabe plantear una causa de tal manera que genera una duda razonable frente a la jurisprudencia que se viene aplicando eso no quiere decir que y vuelvo y reitero que haya una defensa y justamente la razonabilidad en la defensa del Estado la promoción de mecanismos de conciliación son absolutamente esenciales para garantizar que las decisiones sean justas que sean razonables y que sean esperables eso es digamos lo más importante sin embargo tampoco podemos perder de vista que los intereses litigiosos del Estado pues no son simplemente los económicos que detrás de esos intereses económicos que pueden reflejarse en una cuantía en una determinada pretensión hay una cantidad de intereses generables que nos toca cuantificar en dinero probablemente para un litigio para una demanda pero que realmente representan mucho más para el Estado porque representan una forma de actuar representan un deber del Estado frente a los administrados una garantía de respeto del ordenamiento jurídico del principio de juridicidad y de la prohibición de la arbitrariedad creo que ese trabajo de nuevo comienza con el abogado pero no comienza con la demanda comienza con ejercicio previo que implica la asesoría para tomar las mejores decisiones posibles que generen el menor impacto y pues algo que pasa muy poquito y es que se concilie cuando hay que conciliar también es un escenario que es muy complejo sobre todo de cara pues a los órganos de control que no necesariamente les gusta ese tipo de mecanismo entonces pues para cerrar muy rápidamente es como les digo Colombia es un país judicialista el juez es más que juez para ponerlo en términos borquinianos no es el juez Hércules sino es el juez Superman y en la mayoría de los casos más Chapulín Colorado porque es muy noble pero hay un desconocimiento muy importante y la ejecución de esas acciones es muy compleja sobre todo cuando son acciones complejas de política pública juez en Colombia se mete muchísimo en política pública esa fue una frontera que pasamos hace mucho tiempo pero es importante digamos guiar al juez hacia la mejor decisión posible y ese es el trabajo de nosotros como defensores es importante también y lo me sentí muy identificado con lo que ustedes decían de los conceptos que buscaban validar la actuación del funcionario bueno en Colombia es también el demandeme ¿por qué? pues porque si ordena el juez pues yo cumplo y si no pues es que me voy a meter en problemas y hay una premisa importantísima creo yo que uno tiene como una especie de guía de vida yo no sé si ya se ha dado demasiados dichos hoy pero que cada vez tengo más seguro es casi imposible que un funcionario público haga algo que no quiere hacer engaveta guarda demora y no tal vez de pronto pasan años y quién quiere pelear con el funcionario nadie quiere presentar una demanda contra el funcionario pero lo contrario o lo inverso también es cierto es casi imposible evitar que un funcionario haga lo que quiere hacer uno puede decirle mire las razones de legalidad más fuertes mire no haga esto no haga esto si el funcionario ya tiene una idea la va a hacer entonces si es importante creo yo que verifiquemos esa relación y en buena parte de nuevo creo que tiene que ver con ese frenesí el control y que tengamos mecanismos de control no tanto mayores en cantidad sino más razonables en relación con lo que hacen las entidades yo creo que muchas veces la pelea se da es contra el funcionario no contra el sistema sino contra el funcionario y el funcionario muchas veces está atrapado en un sistema de controles de mecanismos de demandas que lo hace actuar de determinada manera y si no entendemos la sociología del funcionario público claramente no vamos a poder resolver los problemas que se generan por su acción y también pues lo difícil que es no tanto controlar sino lo que esperamos del juez constitucional muchas veces si queremos que el juez constitucional resuelva todos los problemas de nuestra vida resuelva desde lo más pequeño hasta lo más grande solucione todos los problemas de política pública salve el medio ambiente perdón pero también promueva la minería responsable y saludable y sana pero entonces no solamente eso sino que me dé agua y si no hay luz problema del juez vamos al juez entonces también ¿qué esperamos? y yo creo que es una reflexión mucho más profunda mucho más grande que va en la línea de la forma de toma de decisiones y de lo que esperamos en general del estado es qué tanto le podemos pedir al juez y sobre todo qué consecuencias para ligarlo con el tema de estas jornadas tiene esa visión que tenemos del juez frente a la seguridad jurídica y a la previsibilidad de las decisiones yo creo y lo seguiré creyendo siempre que el derecho realmente es un mecanismo de resolver problemas sociales a través de decisiones previsibles si no logramos ese propósito si el derecho es más simbólico que derecho es más simbólico que solución genera un problema real el derecho de aportar soluciones a los problemas de la vida es su propósito principal debemos ayudarle a que lo haga nosotros en principio como defensores públicos como defensores de los intereses litigiosos del estado simplemente con esto quiero cerrar exactamente en el tiempo y agradecerles mucho por haberme permitido estar acá pues